Hola perfumados y perfumadas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Robert para aquellos que no me conocen y si están aquí por primera vez, entérate que en este canal hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes. Señores, hoy estoy muy contento, estoy eufórico, estoy bien, bien contento, porque hoy acabamos de llegar a los 20.000 suscriptores. Sí, señores, 20.000 suscriptores. Se dice poco, pero es mucho. Casi tres años trabajando fuertemente en este proyecto de YouTube y en todo lo que tiene que ver con la perfumería. Señores, wow, wow, wow. No tengo palabras para agradecerle a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes de los que están suscriptos a este canal y realmente me siento como que somos una familia, que somos una sola cosa. Wow, de verdad que sí, he conocido muchas personas a través de este canal de YouTube. He podido hablar con ustedes a través de los comentarios y todo eso, señores. Wow, me siento en una familia. YouTube nos da esa oportunidad de transmitir esa pasión que llevamos de estar de nosotros, ya lo que conocemos y hacer una comunidad bastante bonita. Señores, quiero premiarlos a ustedes. Sí, porque vale la pena premiarlos a ustedes, que son los que dan el impulso a este canal de YouTube y a todos los canales de los YouTubers. Pero ustedes son mis perfumados, mis perfumadas. Así que quiero premiarlos. Mi deseo fuera premiarlos a todos. A todos darle un premio. Pero el premio es mutuo. Que yo crezca es que también ustedes crezcan. Porque yo crezco en YouTube, pero yo crezco y me preparo más para llevarles más contenidos a ustedes, para llevarles más videos hablando de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes, señores. Y lo que pienso hacer es hacer un sorteo, porque dije que cuando llegara a 20.000 suscriptores iba a ser un sorteo. Pero este sorteo no es cualquier sorteo. Este es un sorteo que va a ser prácticamente internacional. Este perfume que voy a sortear, lo voy a avisar ahora, va a llegar, sea en República Dominicana, sea en Estados Unidos, o sea cualquier país de Latinoamérica que maneje un casillero. Porque le vamos a estar enviando el perfume desde los Estados Unidos. También quiero decirte que si te interesa comprar el Cross01, ese perfume está disponible en los Estados Unidos para enviarlo dentro de los Estados Unidos o cualquier país que sea Latinoamérica, que tenga un casillero, una dirección en Estados Unidos donde te podamos enviar el perfume y el perfume luego va a ser trasladado, transportado a tu país. Siendo así y sabiendo esto, quiero que sepas que el perfume que vamos a sortear es nada más y nada menos que mi perfume más vendido, el Cross01. No se puede ver ahí casi la etiqueta porque la luz es muy fuerte. Pero bueno, ustedes lo ven aquí. Cross01. Oh my God. Señores, ustedes van a probar esto. El que se saque este sorteo, el que sea el ganador de este sorteo, va a poder probar esta maravillosa fragancia. Un perfume dulce, un perfume marino, un perfume que tiene toques verdes, un perfume que es un perfume encantador, delicioso, con una salida frutal, con esa salida, con ese olor a mango verde. Un perfume único, un perfume único. En el mercado no vas a conseguir nada que vuela como este Cross01. Más de 400 ventas de este Cross01 y todo el que lo ha probado ha quedado encantado. Los que me siguen en Instagram pueden ver todos los comentarios que pone lo que compran este perfume. Yo voy subiendo los comentarios que la gente me va enviando. Me va diciendo que le encantó, que le han dado mucho cumplido, que lo usan todos los días. Otros me mandan una foto con una botella de la del principio que yo lancé, que era de 100 mililitros, casi vacía, que se lo ponen en diario. Wow, y eso me llena mucho de satisfacción porque sé que aquí creé una obra de arte en la cual este perfume ha sido totalmente una aceptación en todos ustedes. Realmente, no he escuchado ni la primera persona que diga que este perfume no le haya gustado. Es una bomba literalmente, un perfume que te va a durar mucho más de 8 horas y va a proyectar Beast Mode. Bueno señores, Cross01 será para uno de ustedes. Este perfume que están viendo aquí se lo enviaremos al ganador, al ganador o la ganadora de este sorteo. ¿Qué tienes que hacer para participar? Dos cosas. Suscribirte al canal, aquí, a este canal de Robert Montesinos. Suscribirte y activar la campanita y dejar un solo comentario. Si no comentas, no estarás participando. Suscríbete al canal, dale a la campanita y deja un solo comentario. Un solo comentario. Si encuentro dos comentarios tuyos, entonces no estarás participando. Solo un comentario. Y también puedes pasar, ya eso es si quieres, pasar por mi Instagram y seguirme en Instagram. Arroba Robert Perfume. Así que señores, si quieres ser el ganador de este Cross01, de esta bomba literal frutal y dulce. Entonces participa, suscríbete, activa la campanita y deja un solo comentario. Y ya estarás participando. Muchísimas gracias a ustedes señores. Muchísimas, muchísimas gracias por llevarme a estos 20 mil suscriptores. No tengo la palabra para expresarle lo muy agradecido que estoy con cada uno de ustedes. Señores, y también quiero decirles que este Tropical Leather, gracias a todo aquello que ya han preordenado su perfume y lo que lo han comprado directamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes van a estar recibiendo su perfume el 30 de julio de 2021. Gracias, gracias. Todavía tienen hasta la fecha del 17 de este mes para preordenar esta joya de perfume. Si esto te gustó, oh my God, esto te va a enloquecer. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.